Hola, soy el licenciado William Begaso Muro y en esta nueva WebQuest La Papa, lo nuestro para el mundo, el alimento que combatió la hambruna quiero que investigues las propiedades, usos y beneficios de este tubérculo de origen peruano además, toda la historia que tiene la papa tras de sí de esta especie cultivada con el nombre de Solanum tuberosum y por qué es la más aceptada y consumida en todo el mundo espero que la nueva WebQuest propuesta para ti sea provechosa y tus investigaciones las socialices en la semana del 12 al 16 de septiembre del presente año elaborando diapositivas, como tú ya sabes, con mapas conceptuales e imágenes además, estarás compartiendo tus aprendizajes en el aula y socializándolos de manera que todos podamos conocer tus conclusiones y aportes en torno a este maravilloso tubérculo que es de origen peruano como un aporte a la alimentación de la humanidad muchas gracias por tu participación y estamos entonces comunicando